La Asociación Nacional de Institutos Financieros Asoinfis llevó a cabo una junta en la ciudad de Cúcuta con el objetivo de avanzar en temas orientados a fortalecer sus servicios, así como buscar el respaldo a la entidad por parte de los parlamentarios de la región. Carlos Amarildo García, director de FinNorte, estuvo presente en el encuentro y explica cuál es la importancia del mismo. Y eso es lo que estamos buscando, unificar criterios en servicios para que más adelante a nosotros nos vean como un solo instituto a nivel nacional y poder seguir prestando los servicios financieros para los cuales fuimos creados. Ciro Arias García, director de Asoinfis, manifestó que ese tipo de juntas permiten seguir trabajando en la presentación de una ley marco que le dio un formato legal a los institutos financieros. Esta reunión precisamente es para afinar ese tipo de cosas que hacemos en la actividad de defensa de los institutos, tanto en la parte normativa como en la parte proactiva.